Por los avances en transparencia y gobierno abierto, el presidente de la República, Jimmy Morales, pedirá en Francia durante su participación en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe repensar la globalización para el desarrollo inclusivo y la juventud, integración de Guatemala al Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Según el portavoz de la presidencia, James Heeman, el ingreso del país al referido centro representará un gran paso para apoyar la Agenda de Desarrollo Humano, Crecimiento Económico y Social en Guatemala. Está la salud integral, la educación, la calidad, las oportunidades para la juventud, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico, los cuales están contenidos dentro de su política de gobierno y las prioridades presidenciales, la sostenibilidad ambiental y la seguridad en sus distintas dimensiones. Los inversionistas y empresas únicamente invertirán en países que son eminentemente transparentes en sus prácticas fiscales y de gobierno, agregó el portavoz de Guatemala sobre la importancia de la solicitud del país. Se tiene previsto que Jimmy Morales llegue a Francia hoy por la tarde. Luego participará de una cena con otros mandatarios y funcionarios que asistirán al evento económico. Paralelamente se dará la actividad de la OCDE, en la cual el presidente hará el cierre de la reunión internacional, que concluye el día sábado, informó Jiman. En el marco de la visita, en general, serán contenidos en el tema de desarrollo económico, en el tema de juventud y en el tema de transparencia. El mandatario guatemalteco viajó acompañado de sus ministros de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada y Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales. Para Deseate, me informó Noe Pérez.